Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 11 al 15 de julio de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Arrancó la primera etapa de la campaña permanente de descontaminación visual y auditiva sobre los bulevares Jesús Reyes Heroles, Independencia, Avenida Manuel López Arce y Carretera a la Barra Norte. Puntos en donde se retiró una gran cantidad de cartulinas, lonas y pósters que estaban colocados sobre árboles y postes, así como estructuras fuera de reglamento. Esta campaña también abarca la descontaminación auditiva y se exhorta a los comerciantes a retirar de las banquetas las bocinas y modular el sonido a los decibeles permitidos, toda vez que sus equipos de sonido deben estar en el interior de sus establecimientos. El compromiso con el sector educativo está más vigente que nunca y en esta ocasión se ratificó en un telebachillerato y en dos escuelas primarias de Tierra Blanca, Igral y Chalagüite. Se invirtieron $1.400.000 con el objetivo de apoyar a estas escuelas, cuyos directivos llevaban años gestionando el mejoramiento de sus instalaciones. Autoridades municipales se entregaron en la comunidad de Chalagüite, 10 cuartos dormitorios a igual número de familias que por muchos años vivieron en malas condiciones. Esta estrategia ha permitido que más de 200 familias de 9 colonias y 13 comunidades vivan ahora en mejores condiciones, puesto que la administración inició con el programa denominado Pisos de Cemento, pero al observar la gran necesidad de la población, decidieron invertir en lo que hoy se conoce como cuartos dormitorio. Del 16 de julio al 21 de agosto, autoridades de los tres niveles de gobierno y agrupaciones de rescate desplegarán todo su estado de fuerza en los principales puntos de afluencia turística, como parte de la Estrategia de Seguridad del Operativo Salvavidas Verano 2016. Trabajarán desde sus ámbitos de competencia en vigilar y procurar que este periodo vacacional transcurra en orden, exhortando a la población en general a cooperar mediante la atención de las recomendaciones que se emitan. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.